Más ocho, 29 y 31, es el lanzamiento de tres muy forzado de Barea, rebote ofensivo. Uy, que ha fallado Vicedo, que además se ha podido hacer daño. Ojo a Vicedo, que se ha podido hacer bastante daño. Ahí en el, creo que es el tobillo derecho, los gritos de Vicedo. No sé si se ha pisado mal. Sí, ha pisado ahí al caer. Vamos a ver aquí la repetición, el momento en el que Vicedo, ahí, ha pisado, creo que es ahí, Tertón. ¡Ay, Dios! Pues hablamos de los problemas de hidratis de Edwin Jackson en el día de hoy de George Robertson. Esperemos que no trabaja más el equipo de J.C. Uspinero, pero los gestos de dolor son muy evidentes. Los gritos incluso de Edgar Vicedo. ¡No, no, no, no! El rostro de preocupación lógico de J.C. Uspinera, porque se dobló ahí el tobillo. Vamos a ver si puede pisar. Es el primer paso para saber si es algo más importante o menos importante en esta acción. Aquí lo vamos a ver, creo que perfectamente. Esta es la mejor repetición, Pedro. El mejor casi ni mirar, ¿eh? Se la ha doblado totalmente el tobillo a Edgar Vicedo. Va a tener evidentemente muy complicado volver al encuentro y esperemos que no sea aparentemente un esguince demasiado importante. Decía yo, Pedro, lo del apoyo. Pues de momento ni se atreve a plantar el pie en el suelo. Sí, bueno, al principio siempre es muy doloroso y habrá que ver un poco, abrir el alcance de lesiones.